¡Tiempo ya! ¡Respeto! ¡Eso es lo que quiero! ¿Tú que eres imán? ¡A mí me das igual! ¡Colega! ¡Vete ya para el Kelly! ¡Paquito Herrera es Nelly! ¡No creo! ¡Paquito Herrera es el más feo! ¡Yo! ¡Yo me llevo el trofeo! ¡Tú pa' tu casa! ¡Ya lo sabes, tío! ¡Estoy cogido! ¡El Paquito te da escalofrío! ¡Yo! ¡Terebro carco mío! ¡El Paquito está cogido! ¡No esperes un hijo mío! ¡Yeah! ¡Sí lo hago! ¡Cabrones! ¡Oce segundos en mis manos! ¡Esto es lo que tengo para darte y demostrarte que ¡Lo mío es arte! ¡Es lo que parte! ¡Cinco segundos! ¡Mira la pantalla! ¡Eres el encía! ¡Anda ya! ¡Mejor te callas! ¡Tiempo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y el tiempo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Voy a dejar pasar el primer compadito, chaval Pa' que tú veas ¿Eres Paquito? Paquito el chocolatero Te vas a comer lo que caiga de la punta de mi huevo ¡Mira, tío! ¡Eres malo! ¡Mira como la gente me grita a mí! ¡A ti no! ¡Soy un hermano! ¡Quieres improvisar como yo! ¡No eres papá! ¡Eres el Paquito! ¡El campeón de tu barrio! ¡El favorito! ¡Más bien eres un poco tontito! ¡Te aborimos así! ¡Mira! ¡Soy MC! ¡Ven pa' que ha querido demostrarme algo a mí! ¡Deja de gritar! ¡Habla! ¡Suelta palabras! ¡Mira! ¡Te voy a disparar balas con palabras! ¡Otro me repito palabras! ¡No me da igual! ¡Tío! ¡Soy capaz de superarte! ¡Mira! ¡No soy mucha mal! ¡Te vas a chuparme! ¡No hagas así! ¡Me mandaste a mi casa! ¡Yo te voy a mandar a ti! ¡Mira! ¡Quieres improvisar! ¡La gente va a volver de nuevo a gritar! ¡Si no gritan me da igual! ¡Porque te voy a fundir, chaval! ¡Con ese nombre de mierda! ¡El Paquito! ¡Con esa camiseta fea! ¡Con una tirada desnuda! ¡Vaya mierda! ¡Eres el A! ¡No eres el A! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ahí está la deportividad! ¡Ahí está la deportividad!